Música Dando ese año en particular, el año en que ascendimos por medio del reducido Dejando en el camino a rivales importantes de la categoría Como fueron la Ferrer en la semifinal y Deportivo Español en la final Equipos grandes con mucha historia Y sí, bueno, esos recuerdos son lindos, son muy difíciles de olvidar, de borrarlos Ahora justo que estamos acá encerrados en cuarentena La semana pasada me puse a buscar información, a recopilar datos, fotos, recortes en los diarios Y uno por ahí pierde la noción de lo que se logró en ese momento Que fue muy importante El tiro libre corresponde al conjunto de Pilar Paradito frente a la pelota, Leo Ruiz Y Daniel González Dos topes al arco, el cachete por arriba La barrera siempre apunta al palo del arquero 19, 20 minutos al tiro, el cachete ¡Gol! 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 ¡Felic! ¡Otra vez! ¡Gernardo, Cachete, Ritz! ¡El de Villa Alca, el achaco! ¡Terrible golazo de Cachete! Por arriba la barrera, ángulo superior izquierdo de Gerardo Cabral, para que Félix, en 20 minutos del primer tiempo, diga que las cosas nuevamente son iguales. Son momentos lindos, en particular ese partido con Español, creo que nadie pensaba que el ganador iba a ser Félix, por razones lógicas, por historia, por la historia de Español, por lo que significaba ese club, y nosotros que la veníamos luchando de abajo. Pero bueno, demostramos que estuvimos a la altura, contra un equipo que tenía muchos nombres, un presupuesto bastante, mucho más grande que el nuestro por detrás. Pero bueno, gracias a Dios nos quedamos con la victoria, con el ascenso. Chaval, Leo Ruiz, el centro de Cachete, ¡Gol! 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 ¡Nujo Silva, gol de Félix! ¡Golazo, el cabezazo de Huguito Silva! ¡Lombre de Villa Verde! ¡Debería el presidente del perro, la puta abajo! ¡Gol para el dominio de Cabral! ¡A los treinta y cuatro y medio del primer tiempo! Y son momentos muy lindos, momentos muy lindos donde creo que siempre hay que recordarlos y no solo en lo futbolístico sino también en la parte humana, había un gran grupo, un gran cuerpo técnico, es más hasta el día de hoy seguimos teniendo relación con muchos de los chicos, tenemos una linda amistad, como te dije con los compañeros, con el utilero, un gran recuerdo de una persona que nos acompañó siempre que fue el doctor, el doctor Ramírez, que aprovecho para mandarle un saludo, quinesiólogo, Ezequiel, la verdad que quedó una linda relación y bueno, como te dije antes, son momentos muy lindos que siempre está bueno recordarlos. Félix, terminó el partido aquí en España, acaba el señor Félix, Félix jugará en el torneo de la primera vez metropolitana en la próxima temporada, ha ganado Félix aquí en el Bajo Flores, Félix es la B, Félix ha ganado, Félix nuevamente ascendió por segundo año consecutivo, el equipo que ha hecho historia en Pilar, el equipo de la ciudad, el equipo que obviamente está aquí obviamente perdonando la alegría a toda la gente de Pilar.